Hola, bienvenidos. Gracias por la invitación a presentar el protocolo de insulinización en el paciente crítico no diabético. Soy Carolina Caminiti, el servicio de nutrición del Hospital Garrahan. Tengo el honor de participar diariamente en el soporte nutricional de los pacientes críticos de las diferentes terapias junto con el resto del equipo y es por eso que tuve la oportunidad de participar también en el desarrollo de este protocolo de insulinización junto con la terapia intensiva, especialmente la terapia de paciente inmunosuprimido, el área de farmacia y diabetología de mi servicio. En esta presentación, en la primera parte, vamos a hacer hincapié en los distintos fundamentos por los cuales se ha desarrollado este protocolo y en la segunda parte, algunos de los puntos más relevantes. De todas maneras, el protocolo de insulinización endovenosa está en la página del hospital disponible para el que lo requiera. Bueno, vamos a comenzar entonces definiendo cuál es el valor de hiperglucemia en el paciente hospitalizado. Como sabemos, en general los pacientes hospitalizados no cumplen los criterios de ayuno de un paciente ambulatorio porque tienen distintos aportes, tanto por vía enteral o parenteral, incluyendo un flujo endovenoso en el plan de hidratación. Por lo tanto, la Asociación Americana de Diabetes define la hiperglucemia en el paciente hospitalizado como mayor a 140 miligramos decilitro. La hiperglucemia por estrés es un estado transitorio de disregulación metabólica que está asociado a una enfermedad aguda y simultáneamente se basa en el desarrollo de dos eventos fisiopatológicos. Por un lado, la disminución de la secreción de insulina o insulinopenia y por otro lado, la disminución de la acción biológica de la insulina o resistencia a la misma. ¿Por qué sucede esto? Porque inmediatamente, luego de una injuria severa, se va a activar el sistema hipotálamo-hipófiso-adrenal y el sistema simpático, llevando al aumento en la secreción de hormonas catabólicas, tatecolaminas y factores inflamatorios. Este catabolismo, sobre todo proteico, va a llevar a un aumento en la circulación de aminoácidos que van a permitir una síntesis hepática de factores inflamatorios, de proteínas para reparación de tejidos y fundamentalmente para incrementar la síntesis de glucosa junto con el glicerol que es proveniente del catabolismo lipídico que también está aumentado. Hay que tener en cuenta que el glucógeno depositado a nivel hepático se agota rápidamente, especialmente en pacientes de menor edad y desnutridos. Por lo tanto, el acceso a la fuente energética va a depender fundamentalmente de la capacidad de síntesis de glucosa y de los sustratos provenientes. Una de las hormonas que mantiene esta producción de glucosa, a pesar de que existe hiperglucemia, es el glucagón. Por otro lado, tanto la secreción de factores inflamatorios como catecolaminas van a bloquear la secreción de insulina y otros factores como el cortisol y mismo los factores inflamatorios también van a actuar en diferentes etapas de la acción de la insulina provocando la resistencia. Todo esto va a llevar entonces a hiperglucemia. Un nivel de hiperglucemia moderado puede incluso permitir que algunos tejidos insulino independientes accedan en mayor medida al aporte de energía como el sistema nervioso central y la médula ósea. Por lo tanto, la hiperglucemia por estrés es una combinación de, por un lado, el aumento de producción de glucosa hepática y de la reducción de su utilización periférica, ya sea por deficiencia de la insulina como por resistencia periférica a la misma. Dijimos recién entonces que la hiperglucemia se asocia a un incremento de factores inflamatorios. Estos factores inflamatorios a su vez inhiben la secreción y la señal insulínica provocando a su vez hiperglucemia. Por lo tanto, son dos situaciones que se perpetúan mutuamente. La hiperglucemia moderada dijimos que puede permitir el acceso a energía de algunos tejidos insulino independientes, pero una hiperglucemia de mayor magnitud provoca el aumento de la glucólisis con sobrecarga de glucosa intracelular y acumulación de productos tóxicos que pueden llevar a una difunción mitocondrial y a la falla orgánica, especialmente de los tejidos más susceptibles como son el hepático y el cardíaco. Hay asociación constatada de mortalidad e hiperglucemia en niños críticos principalmente asociados a su intensidad, a su duración y a su variabilidad. Entonces, la pregunta que surge de estos fundamentos, tanto en que por un lado aumenta el acceso a la energía de los tejidos insulino dependientes, algún grado de hiperglucemia, pero que por otro lado una hiperglucemia más intensa o más duradera puede llevar a la glucotoxicidad participando en la falla multiorgánica. La pregunta es de tratarla cuáles serían los objetivos más adecuados, evitando por otra parte el desarrollo de hipoglucemias que se pueden producir durante su tratamiento. Basado entonces en esta pregunta es que se han desarrollado varios trabajos de investigación, ensayos clínicos, les voy a contar exclusivamente los trabajos controlados y randomizados en ramas estrictas para alcanzar objetivos de normoglucemia versus convencionales. La mayoría de los trabajos se ha planteado objetivos convencionales entre 180 y 200 miligramos por ciento. Y el primero surgió en el año 2001 por el grupo de Vandenberg en la ciudad de Leven y se desarrolló en una terapia intensiva de adultos, todos posquirúrgicos, y encontró que había una disminución de la mortalidad de manera significativa y sin encontrar que hubiera efectos adversos severos como desarrollo de hipoglucemia. Después de este primer trabajo entonces es que fue adoptado rápidamente y a gran escala en muchas de las terapias intensivas a nivel mundial. Años después el mismo grupo en la ciudad de Leven lleva a cabo un trabajo similar pero incluyendo pacientes en terapia intensiva adultos con patología clínica además de la quirúrgica como había sido realizado en el primer trabajo. En este segundo encuentran también menor mortalidad pero solamente en el grupo de pacientes que hubieran permanecido en terapia intensiva más de tres días. Dos o tres años después llevan a cabo en el mismo centro el trabajo realizado en lactantes y niños que encuentran menor mortalidad pero por primera vez la presencia de un mayor número de hipoglucemias. Es por eso que después de estos trabajos realizados en Leven una de las críticas fueron que eran todos trabajos realizados en un único centro y que por lo tanto debían llevarse a cabo trabajos que replicaran estos mismos protocolos de manera multicéntrica e incluso algunos de manera internacional. Entonces el primero de ellos se realizó en el año 2008 en Alemania fue el trabajo BICEF que tuvo que ser detenido su reclutamiento por el riesgo ante la presencia de hipoglucemias severas. Al año siguiente se desarrolló el trabajo internacional en Australia y Nueva Zelanda que se llamó Nice Sugar y encontró lo contrario de lo que se venía o de lo que se había encontrado en los trabajos de Leven con mayor mortalidad en la rama estricta y mayor número de hipoglucemias e incluso con mayor mortalidad en los pacientes que habían desarrollado hipoglucemias. Posteriormente en Boston el grupo de Agus llevó a cabo el estudio SPEX en una terapia intensiva pediátrica en aproximadamente mil niños con patología cardiovascular. No encontraron diferencias en mortalidad en tanto en rama estricta como en rama convencional pero sí un mayor número de hipoglucemias en la rama estricta. Lo mismo sucedió en un estudio inglés multicéntrico en 13 terapias intensivas pediátricas inglesas el estudio CHIP que encontró mayor número de hipoglucemias y posteriormente se desarrolló nuevamente un trabajo en Boston por el grupo de Agus el llamado Half Pint que nuevamente encuentra que no hay diferencias en la mortalidad en el grupo estricto comparado con la rama convencional pero en la primera o sea en el grupo estricto hubo un alto número de hipoglucemias y este trabajo también tuvo que ser detenido en la mitad del reclutamiento de pacientes ante el riesgo de utilizar esta estrategia. Este trabajo entonces concluye que los niños críticos con hiperglucemia no se benefician de un control estricto es decir intentar llevarlos a la norma glucemia comparados con un nivel más permisivo con glucemias entre 150 y 180 miligramos por ciento. Acá cabe aclarar que ninguno de estos trabajos compara una rama estricta con no hacer ningún tratamiento. Todos los trabajos comparan con un objetivo más moderado en general permitiendo glucemias no más de 180 o 200 miligramos por ciento. Entonces de alguna manera se concluye que la metodología del grupo de Leven que era unicéntrica no pudo ser replicada en estudios en diferentes centros y otro de los aspectos fundamentales que se hace hincapié es que la mayoría de las hipoglucemias se desarrollan ante suspensiones abruptas del aporte enteral. Luego de estos trabajos se han llevado a cabo revisiones sistemáticas y metaanálisis que comparan la rama estricta con la convencional en niños y objetivan entonces lo que veníamos presentando que no hay diferencias en mortalidad entre ambas ramas pero que las ramas estrictas tienen incrementos de hipoglucemias e incluso de hipoglucemias severas. Un trabajo descriptivo y prospectivo encontró una asociación en esta cohorte de niños críticos de aproximadamente 1.400 pacientes una asociación en U entre la glucemia y la mortalidad constatando que tanto la hipo como la hiperglucemia severa se asocia a mortalidad. Otros trabajos han encontrado que luego de haber llevado a cabo estrategias estrictas para controlar la glucemia los pacientes que presentaban hipoglucemias ya al año de esas situaciones habían tenido algún compromiso a nivel del lenguaje, motor o cognitivo. Hay algunos factores de riesgo de hipoglucemia severa como por ejemplo la presencia de shock séptico sabemos que los pacientes cuando tienen esta intercurrencia severa pueden desarrollar fallas a nivel hepático como renal en cualquiera de estas dos situaciones el riesgo es que la vida media de la insulina aumente y por lo tanto se incrementa la posibilidad de que el paciente presente hipoglucemias también se asocia a la utilización de la asistencia respiratoria mecánica desde ya a la insulinoterapia con objetivo estricto y a la severidad de la enfermedad. Basado entonces en toda esta evidencia la Asociación Americana de Diabetes vuelve a proponer en el año 2022 en adultos iniciar insulinización endovenosa continua con glucemia persistentemente por encima de 180 miligramos por ciento y una vez iniciada la insulinización endovenosa continua proponer un rango entre 140 y 180 sugieren la utilización de la infusión endovenosa continua de insulina por ser el método más seguro por su corta vida media y con la posibilidad de un ajuste rápido mientras que otras vías de administración pueden ser tanto inefectivas como inseguras. Además proponen protocolos con ajustes predefinidos en la tasa de infusión de insulina y la medición plasmática. Esto último es porque se ha objetivado en diferentes trabajos que pacientes hemodinámicamente inestables suelen tener glucemias capilares imprecisas que son muy discordantes comparándolas con las glucemias plasmáticas incluso a veces hasta con un 40% de diferencia entre ambas. Entonces, aunque debe evitarse la hiperglucemia sostenida por su asociación con peor evolución es crucial su control evitando eventos de hipoglucemias como consecuencia del tratamiento. Por este motivo en pacientes críticos con hiperglucemia excluyendo a los pacientes diabéticos en nuestra institución acordamos con una postura moderada con el objetivo de mantener glucemias idealmente entre 140 y 180 pudiendo extenderse hasta 200 miligramos por ciento para lo cual desarrollamos el protocolo específico. Entonces, uno de los puntos fundamentales es la selección de pacientes son pacientes críticamente enfermos internados en terapia intensiva pediátrica con un peso mayor de 4 kilos con necesidad de vasopresores o ventilación mecánica con dos o más valores consecutivos de glucemia mayor a 200 miligramos por ciento separados por un intervalo no menor a una hora. En el caso de que el paciente cumpla estos criterios se iniciará entonces una infusión endovenosa continua de insulina a 0.01 unidad kilo hora obviamente inmediatamente antes de iniciar la infusión hay que confirmar que persista la glucemia por encima de 200 miligramos decilitro y el objetivo terapéutico será entre 140 y 200. Otros puntos fundamentales es que definimos dos tipos de soluciones dos concentraciones según para pacientes de menos y más de 15 kilos tener en cuenta que la falta de purgado puede sobreestimar el requerimiento de insulina debe utilizarse un acceso venoso periférico y exclusivo con bomba de infusión y reemplazar la solución y prolongador cada 24 horas o con más frecuencia en el caso de que el paciente no logre los objetivos previstos y uno de los factores que puede estar ocurriendo es que la solución debe ser reemplazada. Por otra parte sugerimos evitar su uso en pacientes con falla hepática por lo que comentamos en diapositivas previas ante el aumento de la vía media de la insulina y la dificultad en poder mantener este tratamiento sin provocar hipoglucemias. Por otra parte como dijimos muchos de las hipoglucemias se han visto asociadas a la suspensión abrupta del soporte nutricional por lo tanto lo que nosotros sugerimos es suspender el aporte enteral previamente al inicio de la infusión continua de insulina e iniciar un plan de hidratación parenteral con un flujo de glucosa correspondiente a la edad del paciente y al estado crítico. Por otro lado monitorear la glucemia de manera horaria después se ajusta la frecuencia de los controles según se haya alcanzado o no el rango terapéutico y a la presencia o ausencia de modificación en el estado clínico de modificación en la medicación y de la necesidad de medidas de reemplazo renal. Y como dijimos recién idealmente hay que realizar glucemias plasmáticas y dejar solamente la opción de glucemias capilares cuando haya ausencia de inestabilidad hemodinámica. Por último también el protocolo consta del ajuste de acuerdo a la glucemia actual y al ritmo de cambio y un manejo de la hipoglucemia. Para concluir entonces el paciente crítico suele tener hiperglucemia secundaria a múltiples mecanismos planteamos objetivos moderados ya que los resultados son similares a los estrictos pero con menor riesgo de hipoglucemias y sugerimos utilizar protocolos para estandilizar el tratamiento insulínico ya que tienen mejores resultados con mayor seguridad. Muchas gracias.